Bueno, hoy tenemos dos temas, vamos a improvisar un poquito, como ya veis, pues la tecnología hoy no va a ser la de siempre, pero día de portadas, día de noticias y tenemos una exclusiva, que eso ahí Marina es la que dirige, que nos quedó bien. Bueno, en eso, oye, en casi todo. Sí, 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 yo aquí ya soy. Tú y yo aquí ya soy, me encanta cuando dices eso. Secundario. Bueno, ¿por dónde quieres empezar? Pues mira, quiero empezar por la vuelta de Jorge a la tele. Bueno, no sé si se habrá confirmado en mi ausencia algo más, aparte de lo que es un rumor, ¿no? No es ningún rumor, ha salido lecturas que es donde él trabaja. En lecturas ha salido hoy, es verdad, había una ventanita del tema. En ventanita, en ventanita, porque claro, el notición máximo es el embarazo y el post-aborto de Chabelle. Y bueno, es que de verdad, yo vivo en una simulación total corazonera. Claro, yo entiendo que la gente hoy aquí está más, está como living con el salseo youtuberil. Pero no nos podemos olvidar del salseo corazonil. O sea, el salseo corazonil que está siempre presente. Claro, como ahora, con el fin de Sálvame, yo creo que llevamos unas semanas salseo. De hecho, estoy escuchando, ¿para qué queremos Sálvame? Si está YouTube. Pero, hombre, no nos podemos olvidar, por favor. Claro, claro. La comparación, ¿sabes? Casi nada, lo mismo, ¿no? Oye, pues yo estoy leyendo a gente y viendo a youtuber. Que, de hecho, ya sabes quién es mi youtuber favorita. Chica después de Aladne. Yo estoy... ¿Eh? Que la he visto todas las mañanas de vacaciones. ¿La ves por las mañanas? Sí, la he visto, la he visto. La he visto casi siempre. Un beso, Solange, reina. Un beso, corazón. Un beso. Solange. Un beso, teleindiscreta. Bueno, el hate. No me criticas tanto. No te criticas, en verdad. A ver, es que yo creo que... ¿Sabes? A mí lo que me gusta, que es muy sana y que se puede y que yo entiendo las diferencias y que cada uno apoya y tiene una visión. Pero mientras... Yo creo, mi opinión, ¿eh? Mientras no se pase al extremo, que creo que ahí no se pasa ningún tipo de extremo y se comenta de una forma con un humor muy peculiar que a mí me parece una fantasía. Yo la veo todos los días mientras trabajo y me parece... Se me pasan las horas volando. Me parece adictiva. O sea, ojalá crezca y le vaya fenomenal porque de verdad digo que es muy sano. Hay otras personas que no, que ya son muy radicales, muy extremistas y que es que yo tengo vetado en mi canal. Es que esto no sé si se puede vetar. No, pero a mí me hace muchas horas cuando me riñe, ¿eh? Javi, Javi, que no te entera, te lo he dicho ya. Javi, que no te entera, te lo he dicho ya. Suele tener bastante razón, ¿eh? Yo lo tengo que asumir. No, yo en el 90% cada día se lo doy más, madre mía. Pero bueno. A ver, si Lecturas ha sacado esto en Ventanita lo podemos dar como una confirmación. Claro. Porque lo están vendiendo y luego no se cumple. No, porque es muy probable que Jorge se lo haya contado. Jorge trabaja ahí. Lo que pasa es que no aparece Jorge contándole en primera persona pero es muy probable que sea Jorge el que se lo haya contado. Claro, Jorge trabaja ahí. Es como cuando sale una noticia de Rocío Carrasco. Gana no sé qué. Claro, ¿de dónde es que sale? Sale de Rocío Carrasco. Claro. Entonces, yo creo que eso se lo ha contado Jorge a la revista, evidentemente. De Jorge y ese nuevo programa que va a empezar a grabar, bueno, un formato como de entrevistas a personajes conocidos cuyo piloto se va a grabar este mismo viernes que iría en el Access al Prime Time, o sea, que coincidiría en Telecinco en Franja con el hormiguero que sería de lunes a jueves a partir de septiembre. Entrevistaría a personajes conocidos. Además, solamente con Jorge Javier. También te digo una cosa. O sea, solamente con el hecho de que sea Jorge Javier, independientemente del tipo de formato, de decorados y tal, yo creo que pasa en un segundo plano porque la gente para bien, creo que para bien o para mal, solo con el hecho de que esté Jorge Javier, o sea, te quiero decir, la expectación que va a generar su vuelta después de todo, creo que va a funcionar, al menos los primeros van a funcionar. Una cosa que no me gusta es que esté grabado porque va a competir contra los hormigueros. O sea, al final es Jorge, claro, son grabados. Yo creo que van a ser, creo que van a ser grabados, creo, creo. ¿Eh? Que no pega, le quita... Es que le quita, creo, creo, a lo mejor me estoy equivocando, que alguien me corrija, pero yo tengo la idea de que van a ser grabados. Ojalá, ojalá me esté equivocando, porque Jorge gana muchísimo en directo. Jorge gana muchísimo en directo y al final al competir con Pablo Motos, que el hormiguero es en directo, a lo mejor me estoy equivocando y llevo leyendo tanto hoy que aquí me estoy colando. Pero si fuera grabado, sí que es verdad que pierde. Porque Pablo, al ser en directo y al llevar personajes tan potentes, es una franja, el hormiguero está muy consolidado ya. Sí que es verdad que Jorge, yo lo dije, por muchos problemas, por muchas cosas internas de cadena, por muchas cosas que desconozcamos, que pasaran, a mí el hecho de que no se dejara ver en el último día de Sálvame y que no diera ningún tipo de señal, ni a través de una videollamada, ni por teléfono, ni Sálvame, ni en el Deluxe, es que no tengo por dónde coger esa explicación. Por mucho que a él le pase, o sea, un programa cuya esencia mayoritaria es él, no entiendo que él no estuviera presente de alguna manera, no lo entiendo. Entonces, yo estoy esperando una explicación porque es que me sigue también dejando en shock que con lo que es él, pese a todo, tampoco se haya manifestado con nada respecto a las elecciones, con lo que es él, con el tema de la política, nada, nada. A ver, si o lo haces o no lo haces, pero lo que tú no puedes hacer es no acudir ni siquiera a la despedida de Sálvame y ahora de repente, yo que sé, subir un vídeo a YouTube con Pablo Iglesias. No, no, pero mira, por ejemplo, Pedro Sánchez comentó en un podcast que el Kinky la Pija o algo así se llama, el Kinky la Pija, que yo lo desconocía. Bueno, hablando de Jorge Javier Vázquez... Es que me lo ha enseñado, no sé si ha sido mi mujer, o mi hija, ¿no?, que ha salido Pedro Sánchez hablando de Taylor Swift, ¿no? Ah, claro, que tu hija es más mayor, yo diciendo, Dios mío, estoy desubicada, vale, 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 vale. Si lo ves en el TikTok, claro. ¿Tu hija viendo el Kinky la Pija? No, 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 sino que tú sabes que se ha hecho viral esa, la parte en la que habla Pedro Sánchez de Taylor Swift. Bueno, yo voy a intentar traerla a España, no sé qué, se ha hecho viral, se ha hecho viralísimo. Y es la primera vez que subo. Yo voy a intentar traerla a España, yo me parto. Sí, 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 pero son cosas, ¿sabes? Bueno, él diciendo, pues eso, que mantenían conversación, es que tú imagínatelos hablando, la verdad, es un show, es un show. Y que, bueno, que tenía, ahí sí que estoy de acuerdo, que es muy bueno en televisión, y que tenía que volver, porque bueno, bueno, correcto y tal, y Pedro Sánchez, pues mostrando un poco su lado más desenfadado, pues de cara a la juventud. Bueno, ya estamos en campaña, es lo que hay. Y bueno, no lo sé, es como un halo de misterio en torno a su persona, no lo hemos vuelto a ver, tampoco conocemos si se ha ido de vacaciones, no tenemos ningún tipo de datos, porque tampoco ha habido fotos de agencia, de si se ha ido a X sitios. Es todo como una sombra misteriosa, pese a las especulaciones, pese a todo lo que podamos pensar, pese a que hay gente que habla con él, y lo único que se conoce es esto, que evidentemente si lo ha publicado lecturas, que es la revista en la que él ha estado colaborando, contará con la confirmación o con la información directa por parte de Jorge. Entonces, si se graba el piloto, estoy segura, Jorge Javier lleva 25 años en esta cadena, se va a dar luz verde, y más con cómo está ahora mismo la cadena, y en septiembre estoy casi segura de que veremos a Jorge de lunes a jueves con este programa. Puede estar guapo, va a ser complicado, porque claro... Hombre, Jorge en las entrevistas tiene su, la verdad, ¿sabes? Tiene su guasa, pero lo que yo espero... Podría estar guapo, pero claro, sí, teniendo en cuenta que es la fábrica de la tele, empiecen con sus ideologías, con sus cosas, con su pensamiento... Es verdad, es verdad que Jorge se fue con Paco, de vacaciones con su ex. Eso es lo último que sabemos, con Paco, porque es como su mejor amigo, su expareja. Y se fue de vacaciones con su ex. Yo me acuerdo que el año pasado me llamó, estando de vacaciones en... ¿Sí? El año pasado fue como a... Ay, ¿a dónde fue el año pasado? Salió así... El año pasado no fue el que salió... En Perú, en Perú. ¿En Perú era? Eso era lo de que salía así con el labio súper hinchado. O el año pasado en Perú o el anterior. No me acuerdo. No, no, cuando tuvo que meterse la cámara. Sí, sí, cuando tuvo el problema este que tuvo el del mal de altura. Me llamó, no sé si fue el año pasado o el... Me llamó el año pasado. Que fue cuando lo de Rocío Carrasco, Ortega Cano... Sí, que estuvimos hablando. Que fue la primera vez que hablé con él, vamos. Y... ¿Te acuerdas que lo conté aquí? Y no sé, y no sé. Pero vamos, hombre, tal y como está el panorama, no tampoco me parece mal, porque él en las entrevistas se maneja muy bien. Lo que no sé si van a ser entrevistas tipo las que hacen el deluxe, rollo Lolita, todo este rollo que ya lo tenemos bastante visto. Pero es que, claro, no sé qué otra opción hay en Mediaset Jazz. Es que ya estamos, ¿no? Ya está un poco agotado todo. El hormiguero, por ejemplo, lo que te quiero decir, el hormiguero te ves, te ves a Bascal, te ves a Pedro Sánchez, te ves a Fijo, ahí en el programa de Jorge me da a mí que nos vamos a ver... Ya no solamente... Es que, claro, ¿qué tipo de invitados vamos a ver? Vamos a ver folclóricos, vamos a ver actores internacionales, vamos a ver... Hombre, he de decir que actores internacionales es muy tipo el hormiguero, ¿no? O sea, que sería un poco seguir los pasos del hormiguero. No sé si personal... El broncano también de repente te lleva a Ibai, que de repente te lleva a un trapero, que de repente te lleva a Antonio Resine, que de repente, ¿sabes? Belén Echeva, o sea, pero ¿base del corazón o base...? Es que tantos datos no se saben y yo creo que la idea puede cambiar de aquí a un mes y medio tranquilamente. Es que, claro, aquí hay una idea y luego se va cambiando en función de cómo vaya todo. Pero vamos, yo no me lo esperaba, ¿eh? Que decía yo de Junter ahora en un superchat. O sea, no entiendo a Mediaset. ¿Cómo vas a traer ahora? Vas a anunciar como novedad, ¿no? Un programa con este presentador cuando era el presentador estrella del programa que acabas de cerrar, que se supone que nos quieres. Yo, yo no sé si María está de acuerdo. Es que Mediaset se ha arrepentido de tomar esa decisión tan rápida con Sálvame. Ha sido como, venga, se me ha ocurrido... Venga, pum, pam. Venga, vamos a quitarlo. Yo creo que ha sido una cuestión ideológica, está claro. Yo he hecho cagada, ¿eh? Cagada a nivel... Es que cagada a nivel de audiencia. Tampoco es que estuvieran... Es que no sé, es que ya no sé. Está como tan agotado según qué tipo de cosas. Y la gente está tan cansada en general. Se están criticando porque dice un crucifijo invertido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué mal rollo? ¿Un crucifijo invertido? Pero si yo no soy ni cristiano. O sea, si esto es un colgante que me compré mi mujer porque le pareció bonito, pero nosotros no somos ni creyentes ni nada. Una tal, una tal Tessa... ¿Qué tal? Una tal Tessa que no sé quién es. Ha regalado 10 miedos. ¡Ole mi Tessa! ¡Ole mi Tessa! Una tal Tessa. ¿Quién es Tessa? No sé, será una fan. ¿Esto qué significa? ¿Una fan? ¿Qué es eso? Dice la gente, un crucifijo invertido. ¡Oh, qué mal rollo satánico! No sé qué. Y es como, pues yo qué coño sé. Si esto... Yo lo vi bonito y digo, ¡Ah, qué churi!